¿Más refugiados elfos oscuros? Los dioses deben de haber abandonado los tuyos Capitán, ¿qué debemos hacer? Esta no está en la lista Olvida la lista Ella va al tajo A tus órdenes, Capitán Lo siento Nos aseguraremos de devolver tus restos a Morwui Sigue al Capitán Olfric Capa de la Tormenta Algunos aquí en Helgen te consideran un héroe Pero un héroe no usa un poder como la voz Para matar a su rey y usurpar el trono Tú comenzaste esta guerra Sumiste a Skyrim en el caos Y ahora el Imperio quiere acabar contigo para restaurar la paz ¿Qué ha sido eso? No es nada Continúa Sí, general Dispensadles los últimos sacramentos Encomendamos vuestras almas a Aeterio Que las bendiciones de los ocho divinos Por el amor de Talos, calla y acabemos con esto de una vez Y la Tierra Como desees Venga, que no tengo toda la mañana Mis antepasados me sonríen, Imperiales ¿Podéis decir vosotros lo mismo? Imperiales malnacidos Justicia Muerte a los Capas de la Tormenta Tan valiente en la muerte como fue en vida Siguiente, el Elfo Oscuro Ahí está de nuevo, ¿lo has oído? He dicho, siguiente prisionero Altajo, Carroña Con tranquilidad Libio, ¿qué es eso? Centinelas, ¿qué veis? ¿Qué veis? La manube Dios es un dragón ¿Cómo es posible? ¡Guardias! 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 ¿Qué es eso? ¿Son ciertas las leyendas? Las leyendas no queman alteas Debemos marcharnos ¡Ya! Subimos a la torre ¡Vamos! ¡Vamos, camarada! ¡Vamos! ¡El dragón eche abajo toda la torre! ¡Hemos que apartar! ¡Atrás! ¿Ves la posada al otro lado? Salta el tejado y sigue ¡Vamos! ¡Miremos en cuanto podamos!